... ...de hecho es que la propuesta de Flora, volviendo al tema del turismo... ...es que la gente que viene pueda conocer la ciudad desde otro punto de vista... ...a través de las instalaciones florales que nosotros hacemos... ...y a través de nuestras actividades paralelas... ...a salvo el patio de los naranjos que es el sitio más conocido de Córdoba... ...el resto de espacios quizás no son tan conocidos para la gente que viene de fuera. Pero es verdad que España no es la cuna del arte floral contemporáneo... ...quizá en Estados Unidos, en Europa, en Países Bajos hay más... ...pero nosotros potenciamos muchísimo... ...potenciamos lo internacional pero potenciamos también lo nacional... ...y sobre todo nos gusta potenciar... ...nosotros decimos que al igual que traemos cada año el mejor talento... ...tenemos que ser capaces de generar talento dentro del festival. ¡Gracias! ...